Esta fue mi última mano, hace a mi alma perdí Es que fue póker de haces, pibe, nunca yo podía ganar Y ahora como vuelvo a casa, mi mujer me va a matar Para como estoy borracho, con olor de otra mujer Es que fue póker de haces, pibe, nunca yo podía ganar Música Me despierto en la otra cama, no recuerdo como dormí Ella es ser un papelero, y me dice buen día mi amor Yo la miro y me pregunto, pibe, cuando yo voy a cambiar Y ahora como vuelvo a casa, mi mujer me va a matar Y ahora como estoy borracho, y hasta vi algo a pedir Es que fue noche de haces, reina, y escalera real Música 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 Muchas gracias Música 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 Música